Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando agua ardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Pasaporte. ¿A dónde va por abajo un idario? Esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. Manecadito. Hombre, ¿cómo? El camino es lo de menos. Lo importante es llegar a la luz. Tengo tu antídoto. La que no tiene identidad. Sonos idénticos. Al que lejos sin avisar. Seño tranquilito. Para lo que ya no están, para lo que están. Y lo que viene. Tengo tu antídoto. La que no tiene identidad. Sonos idénticos. Al que lejos sin avisar. Seño tranquilito. Para lo que ya no están, para lo que están. Y lo que viene. Nómada sin rumbo. Nómada sin rumbo. La energía negativa. Yo la derrumbo. Con mis cuezoñas de corteo. Me propuse a recorrer el continente entero. Sin brújula. Sin tiempo. Sin agenda. Inspirado por las leyendas. Por historias empaquetadas en lata. Por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa. A irme de caminata. Sin comodidades. Sin lujo. Protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir canonerías en mi libreta. Y como un mismo idioma sacudí todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza. Porque las fucking autoridades y la puta realeza. Todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrón yo lo escupo desde la montaña. Y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Los sinos son de里n todo. Para ti no todos. Para los que no están, para los que están, y los que vienen voltan... Somos idénticos, barreros sin avisar Es un tirito, para los que ya no están, para los que ya no están Y los que vi aquí Con risa, yo veo una guerrilla Una aventura, un movimiento Y un lenguaje, tu acento Quiero descubrir lo que ya estaba descubierto Yo era un emigrante, ese es mi deporte Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte A mí es con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata Hoy me hidrata mi pupila Cargo con un par de paisajes en mi mochila Cargo con mi vitamina de clorofila Cargo con un rosario que me vigila Sueño con cruzar el meridiano Desvalando por las cuerdas, tres cuatro de Aureliano Y llegarle tempranito, temprano a la orilla De los desiertos con los pies a la parrilla Como debajo de la tierra, como las ardillas Yo voy a cruzar la muralla Yo soy un intruso, con identidad de recluso Y por eso me convierto en buzo Y buceo por debajo de la tierra Pa' que no me vean los cuerdas y los perros no me vuelan Abuela no se preocupe Que mi cuello muerga la vida en el lago de Lupe Oye, para todos los emigrantes del mundo entero Allá va eso Y cae otro eso Tengo contigo, todo Y no tiene identidad Estamos idénticos Pa' que no sin avisar Tengo contigo, todo Para los que ya no están, para los que están Tengo contigo, todo Y no tiene identidad Estamos idénticos Pa' que no sin avisar Para los que ya no están, para los que están Y lo que vienen Estamos antídotos Pa' que no tiene identidad Estamos idénticos Pa' que no sin avisar Para los que ya no están, para los que están Y lo que vienen Esta producción artístico-cultural Hecha con cariño y con esfuerzo Sea como un llamado de voluntad y esperanza Para todos, 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 todos Para los que ya no están, para los que están